¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Agárrate a los vikingos! ¡Sin soltar! Damos vueltas al remolero Mareada Giro que giro Me tengo que agarrar ¡Fuerte! Me tengo que agarrar ¡Fuerte! Me agarraré a los vikingos ¡Sin soltar! ¡Wow! 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 ¡Agarro! Si tengo un miedo tan brutal Es porque no me quieres soltar Me tienes que agarrar ¡Fuerte! Me tienes que agarrar ¡Fuerte! ¡Agárrate a los vikingos! ¡Sin soltar! ¡Agárrate a los vikingos! ¡Sin soltar! 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 Gracias.